Chicas, aquí trae un nuevo video de alístate y maquillate conmigo Es un video en colaboración con Belleza Mommy Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a este canal, mi canal es Belleza Japon Mommy Espero me visiten, acá vamos a hacer un video en colaboración con Gaby Chan Y las dejo a que vean su video y pasen por mi canal, un beso Aquí abajo les daré el link de su canal para que pasen a ver sus videos Y espero les guste Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video